Muchísimas gracias, buenas tardes para ti Trifolio y todos nuestros amigos televidentes. Un día precioso hoy aquí en la ciudad de Nueva York haciendo un poco de sol, por eso me tuve que poner mi gorra porque está bastante picante y los rayos ultravioleta pueden quemar la piel fácilmente. Hoy vamos a presentar un reportaje sobre los ratones. El año pasado realizamos uno en donde Washington High salió a relucir que es el condado donde más ratones hay. Este año las autoridades están tomando varias medidas. Vamos a ver a continuación lo que le he preparado sobre los ratones en la ciudad de Nueva York. Ya salió un escuadrón antigratas al rescate de la ciudad de Nueva York. El Departamento de Salud nombró a nueve inspectores para batallar contra los principales criaderos en la Gran Manzana. Abran paso que a la Gran Manzana se acerca el batallón antiratas. Un equipo de experto tiene ante sí la misión de combatir la pesadilla de la mayoría de los neoyorquinos, la invasión de estos roedores en la ciudad. La nueva estrategia de las autoridades fue anunciada por el Departamento de Salud. Los nueve inspectores que ejecutarán el plan visitarán los espacios más concurridos por estos animales, principalmente en vecindarios como Manhattan y el sur del Bronx, donde estos se abastecen de comida y agua. Eso es precisamente un descuido sanitario de la ciudad. La ciudad debería tener mucho más control, pero puede darse el caso que en uno de los projects de la ciudad, las comunidades pobres son las más afectadas, son las que más recortes tienen y las que menos atención le ponen a los problemas. Entre otros lugares, los exterminadores acudirán a estaciones de trenes, parques y revisarán las alcantarillas. Recientemente, un video en las redes sociales muestra roedores dentro de los vagones del tren, provocando pánico entre los viajeros y otros paseándose en reconocidas tiendas de comida. La citada agencia destinará 600 mil dólares para identificar los principales criaderos. En una audiencia de presupuesto en el Consejo Municipal de Nueva York, la comisionada de Salud Mary Bakesit se mostró comprometida en impulsar la iniciativa contra la epidemia de estos mamíferos. Mi preocupación son las ratas, los ratones. Tengo tres niños pequeños que me da miedo que le pase algo a los niños. Usted los ve en el piso, ya ellos han perdido respeto, ya ellos hasta en el día salen por ahí. Las ratas andan por todas partes, como si ya fueran partes de la familia. A través de los años han sido varios los intentos de las autoridades por mitigar este problema. Recientemente trascendió un mapa virtual impulsando a las autoridades municipales que permite detectar las zonas más habitadas por esos animales. Sin embargo, la iniciativa no ha sido suficiente. ¿Será este un nuevo plan, el remedio infalible contra las ratas? Bueno, entre folio, pues ahí está el reportaje. Espero que les haya ayudado esas informaciones que les hemos dado a todos ustedes sobre los ratones en la ciudad de Nueva York. Están acabando en las casas, en los apartamentos, en los basureros, en los negocios. Bueno, está horrible, la verdad. Una plaga que va a ser difícil exterminar aquí en la ciudad de Nueva York. Para los que no piensan que Nueva York no hay ratones, pues ustedes vieron en el reportaje que sí hay. Y muy grande. Ya andan en los basureros, y en las calles, y en las aceras, y en los trenes como si nada, como si fueran seres humanos también. Bueno, pues recuerde que para usted ver este y otros reportajes puede entrar a nuestra web www.com.com y para anunciarse con nosotros puede hacerlo llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Bueno, pues agradezco de una manera especial a César Medina que está con nosotros hoy aquí en esta transmisión que estamos realizando en vivo desde Ford and Road en el Bronx. Esto es lo que tengo en Trifolio. Ahora retorno contigo a los estudios. Muy buenas tardes.